¿Cómo están amigos de Sin Barreras? Bienvenidos al programa. Un gusto poder estar con ustedes por la señal de TV Perú. Y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Ya se dio inicio a las clases presenciales en la mayoría de colegios y también universidades. Por ello, los padres de familia tienen que estar muy alertas ante cualquier situación con sus hijos, sobre todo si se trata del bullying. Y para conversar sobre este tema está ya con nosotros el psicoanalista Carlos Flores Galindo. Carlos, qué gusto. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy queremos tocar justamente este tema porque ya comenzaron los chicos del colegio, las universidades, los más jóvenes. Y por supuesto, siempre, siempre aparece por ahí el tema del bullying. Es un tema muy importante para los colegios y para las universidades porque es algo que lamentablemente nos acompaña y tiene una gran incidencia en nuestro país. Esto, por empezar a tocar el tema, cuando estamos hablando de bullying nos estamos refiriendo a una situación de violencia, donde una persona es víctima del ejercicio de una violencia física, psicológica, incluso por internet, de la cual no tiene suficientes herramientas para defenderse. El problema del bullying es que está basado en la desventaja, en que el agresor tiene o mayor cantidad numérica o superioridad física o una posición jerárquica que hace que la víctima del bullying no pueda enfrentar este problema solo. ¿Y cómo funciona el bullying en las universidades, en los colegios? ¿Cómo es que comienzan a, se podría decir, a los jóvenes, a los niños incluso en los colegios, a acosarlos? ¿Cómo es, por favor? Habría que decir que cuando hablamos de bullying siempre hablamos de la víctima, pero también hay que hablar del agresor, sobre todo si hablamos en un colegio, porque el agresor también está sufriendo. Evidentemente hay que tomar acciones sobre él y le corresponderá el castigo que a un niño le corresponde. Pero el bullying puede empezar como cualquier pelea entre niños, está fuertemente agravado cuando hay familias violentas alrededor y se constituye como violín cuando en esta situación hay un sujeto con ventaja sobre el otro y el problema se agrava cuando los adultos y las instituciones no nos ocupamos al respecto. Entonces, si es que ocurriera una pelea entre dos niños, lo más normal sería que los profesores o los padres tuvieran que intervenir. Pero cuando no hay una intervención es que empezamos a construir un espacio propicio para que una persona sea víctima de bullying. Y cuando esta desventaja es muy manifiesta, no necesitamos que sea un acto recurrente. Es decir, un niño es atacado por otros cuatro simultáneamente de manera planificada, eso no es una pelea entre dos niños. No hay un niño en situación de paridad, es decir, hay una situación de abuso. Y eso requiere que los adultos, las instituciones y en nuestro caso hasta el Estado tome cartas según lo que le corresponde a su función. ¿Cuáles son las características de la persona que hace bullying? Una persona que hace bullying es alguien que no registra la desventaja del otro y que está concentrado en su propio sufrimiento, en sus propios intereses y no está tomando importancia por lo que pasa por el otro. Y esto es algo que empieza con los niños porque a cierta edad los niños les cuesta ser empáticos. Un niño pequeño tiene que aprender a ser empático, le cuesta, por eso tenemos niños que cogen un animalito y lo chancan, porque tienen que aprender ese proceso. Entonces es nuestro trabajo llevar a los niños a desarrollar esas capacidades de la mejor manera. Los padres, por ejemplo, que están hoy día sintonizando el programa, los profesores, ¿cómo podrían evitar que haya estos tipos de acoso en el colegio, en las universidades? Bueno, y hasta en el mismo barrio a veces sucede, ¿no? Por supuesto. La primera cosa que tenemos que hacer es no celebrar la victoria sobre alguien con desventaja. No celebrar el resolver un conflicto con un golpe. No celebrar la violencia sería nuestro primer paso. Y esto se ancla con la piedra angular de cualquier buena intervención. Y la primera recomendación a todo padre, conocer a nuestros hijos y comunicarnos con ellos, tanto si están en un lugar de víctima o de agresores. Porque si bien una víctima de bullying tiene una serie de consecuencias graves que pueden afectar toda su vida, la persona que comete el acto de acoso, si bien no tiene tanto daño ni mucho menos, es decir, él es el que está en ventaja, también es alguien que tiene un problema y también es alguien que está sufriendo. Y nuestra intervención en una escuela tendría que apuntar a recuperar a las dos personas. Los niños, por ejemplo, con discapacidad, jóvenes con discapacidad que acuden a universidades, colegios, a veces cuando son muy pequeños, por ejemplo, ya no quieren volver al colegio. Y los padres también sufren muchísimo porque tienen ese miedo de llevar a sus hijos al colegio, a la universidad o a cualquier lugar donde tengan que estar en contacto con otros niños, pero que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué se le podría decir a esos padres que necesitan sacar adelante a sus hijos y darles esa fuerza para que justamente sepan cómo comportarse ellos también? Creo que lo primero sería reconocer que ese miedo que tienen es legítimo porque el bullying existe, es una situación difícil, pero no es reconocido que es legítimo tener miedo. Hay que enfrentarlo porque sacar a un niño del colegio implica aumentarle un problema, implica reducir sus oportunidades. Entonces, si ya lo sacamos del colegio, no vamos a llegar a la universidad o alguna formación y vamos a tener, y por eso también tenemos índices bajos de personas con discapacidad que acceden a educación superior. Dicho esto, en la escuela hay un tratamiento porque son dos niños o varios niños contra otros donde hay mucha responsabilidad de las autoridades. Hace poco veía un fallo del Poder Judicial que forzaba a un director de colegio y a dos docentes a pagar una indemnización por no haber intervenido en un caso de bullying. Entonces, tenemos un marco legal y tenemos instituciones del Estado que si bien es común en nuestro país que el Estado no hace nada, no es tan verdad, hace cosas, hay cosas que se pueden utilizar. Cuando entramos a un espacio universitario, ahí estamos enfrentándonos a una situación distinta porque ahora estamos hablando de adultos y entonces ahí un agresor tiene que hacerse responsable de sus acciones de otra manera y la intervención tendrá otro carácter. Y la primera recomendación que podría hacer es decir que habría que observar en qué institución vamos a entrar. Es decir, si podemos escoger, habría que buscar la institución con las mejores condiciones para el estudiante. Entonces, hay universidades que dado, por ejemplo, la tremenda capacidad intelectual de alguna persona son convenientes por las exigencias, entre lo cual otra. Y hay universidades que son más cómodas para el estilo de las personas. Cuando uno logra generar una comunidad abierta, dispuesta a comprender la diversidad, ya no estamos hablando de cumplir la ley. Ahora podemos empezar a concentrarnos en cómo extraer la mejor capacidad de las personas. Ya no nos importa qué les cuesta o qué no pueden hacer, sino el otro lado. ¿Qué es lo que pueden dar? ¿En qué cosa pueden destacar? Y cuando logras una comunidad de ese tipo, cualquier problema de bullying, de acoso, de discriminación va a poder ser tratado de la mejor manera posible. Y vas a tener muchas posibilidades de acabar una formación con éxito. ¿Cómo se darían los padres cuentas o qué alertas pueden tener los padres para saber cómo identificar si su hijo está sufriendo de bullying? Un niño con discapacidad o un niño que no tiene ninguna discapacidad. Eso pasaría igual con cualquier niño. En tanto, el bullying supone que haya otro que se aprovecha de una desventaja, entonces se van a acoger de cualquier desventaja. Y entonces, lo primero es si hay un cambio en la comunicación. Si el niño deja de hablar o se reserva algunas cosas que antes no se reservaba. Luego, si el niño aparece con algún rasgo físico o algún objeto o su ropa rota, es otro indicador. Y por último, un niño víctima de bullying que no recibe apoyo no va a querer ir al colegio. El colegio no va a ser un espacio que disfrute, cosa que es una pena, porque el colegio es una experiencia que el niño puede disfrutar y vivir con felicidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto haber conocido más acerca del bullying, Carlos, y ojalá que también los padres que están viendo, que están sintonizando sin barreras, pues también hayan tomado cuenta de todo lo que nos has contado del diálogo. A proteger a nuestros niños y enseñarles a ser fuertes. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y a invitarlos a acercarse a la universidad cuando quieran saber o aproximarse a cualquiera de estas temáticas. Muchísimas gracias. Amigos, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más en el programa. Hay un enemigo que existe en nuestro planeta desde hace décadas, que se ha insertado también en las escuelas. Y aunque muchas veces pudimos ser solo espectadores, esta batalla contra la violencia escolar se termina hoy. Somos la Brigada Sí Se Ve y tenemos el poder de la confidencialidad para reportar la violencia y eliminarla de nuestras vidas. Protector contra el bullying y el ciberbullying. Yo me cuido y cuido a los demás. Cromática contra la discriminación. Yo valoro la diversidad. Y no es no contra la violencia sexual. Yo soy capaz de poner límites. Por eso compartimos nuestro poder. A todos los que quieran unirse a la Brigada Sí Se Ve. Desde ahora, si eres víctima o testigo de violencia en tu escuela, reporta confidencialmente en cualquiera de nuestras plataformas y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. Pongámosle un alto a la violencia escolar. Bueno, primero me permitió entender muchas cosas de mi vida. Yo siempre como que explicaba alguna de las experiencias que he tenido por ansiedad, que es algo que me ha acompañado desde pequeño. Pero sabiendo que era autista, ya podía entender mucho más globalmente, más aspectos más allá de la ansiedad. Así que me generó mucho alivio en realidad. Según el INEI, en el Perú, el 5.2% de la población, un millón 575 mil personas, presenta algún tipo de discapacidad. Amigos, ya estamos de regreso con ustedes y en esta parte del programa conoceremos a Lucía García, una joven psicoterapeuta que a la edad de los 25 años le diagnosticaron autismo. Esto le permitió entender muchas cosas que le venían sucediendo. Vamos con la nota. Lucía, en verdad, en general es una persona muy buena. Sí, si la ves en grupos grandes es un poco reservada, callada, pero si estás con ella en un grupo chico o ya ella está en confianza, todo lo contrario, habla un montón, se ríe bastante. Creo que Lucía sí cambió un poco luego de recibir esta noticia, pero cambió para bien porque ya no se esforzaba en tomar algunas decisiones, en decir que le gustaba y que no le gustaba. Y también era, bueno, se relajó más y el hecho de que respondió a unas cuantas cosas. Descubrí que era autista a los 25 años, el año pasado. Empecé a buscar más información respecto a estas personas que han sido diagnosticadas de forma tardía y cada vez me empezaba a identificar un poco más. Y conforme buscaba más información, sentía que hablaba mucho de mí. Entonces fue cuando busqué una atención especializada en eso. Dimos cuenta, por lo menos por la forma como reaccionaba ella, que podía estar ligado a algo como el autismo, ¿no? Porque yo más le relacionaba con su papá. Cuando era niña, tuvo un poco de retraso en hablar, pero no es porque no podía hablar, sino no quería hablar. Su expresión era con los dedos, cuando quería algo no mostraba y a los dos años y medio, por eso lo pusimos en el jardín como estimulación temprana. Ahí es donde ella comenzó a expresarse, hablar más, a relacionarse con otros niños. Primero me permitió entender muchas cosas de mi vida. Yo siempre como que explicaba alguna de las experiencias que he tenido por ansiedad, que es algo que me ha acompañado desde peque, pero sabiendo que era autista ya podía entender mucho más globalmente más aspectos más allá de la ansiedad. Así que me generó mucho alivio en realidad. Es porque para nosotras ella no ha cambiado, o sea, sigue siendo la misma Lucía que conocíamos un día antes versus que nos había dicho de que era autista, ¿no? Ella seguía siendo la misma, entonces sí le hemos, sigo teniendo el mismo trato, pero de todas maneras, por ejemplo, yo ya sé de que a ella no le gusta ir a fiestas, que es algo que, por ejemplo, sí, en el grupo nos gusta por el tema del ruido, que era algo que antes yo no entendía, no sabía. Ahí comenzamos nosotros como familia a poder comprender y a apoyarla en el sentido de que, por ejemplo, la bulla, ¿no? Me fastidia, bajen el volumen, ya, hay que bajarlo. Sus estados, a veces sus estados de ánimo, a veces nosotros decíamos, bueno, estará molesto, ahora lo comprendemos, lo entendemos más. Siempre voy a estar ahí para apoyarla, siempre, como siempre hemos estado juntas ahí, no importa que tengamos algunos choques, como todas amigas que siempre hemos chocado, pero a pesar de eso la estimo y la amo mucho y siempre voy a estar ahí como su hermana. Si es que aún no consiguen su diagnóstico y creen que pueden estar dentro del espectro, les animaría a ir a hacer una evaluación porque, de hecho, a veces dicen como que es como tener una etiqueta o quedarte o limitarte de alguna forma, pero, de hecho, para mí no fue tanto como una limitación, sino como una liberación. Descubrir realmente cómo funcionó y que tiene mucho sentido y que no está mal. Gracias, Lucía, por compartir con nosotros tu historia. Has logrado desarrollarte en lo que te gusta profesionalmente y eso es un orgullo para ti y para tu familia. Vamos a una pausa y volvemos con más. Interpreters es el primer bot disponible en una red social dirigida para los gamers, que es Discord, que traduce en lengua de señas y en tiempo real las conversaciones que se dan en diferentes partidas entre amigos. Esto permite que los gamers, oyentes y sordos, puedan disfrutar de una partida en línea y de ser más amigos. Y ya estamos de vuelta con ustedes, amigos, para presentar Abriendo Espacios. Interpreters es el primer bot disponible en una red social dirigida para los gamers, que es Discord, que traduce en lengua de señas y en tiempo real las conversaciones que se dan en diferentes partidas entre amigos. Esto permite que los gamers, oyentes y sordos, puedan disfrutar de una partida en línea y de ser más amigos. Esta iniciativa se ha desarrollado 100% en Perú, liderada por el equipo de Pilsen Callao y Fahrenheit DDB, en conjunto también con Circis y Tunches en el desarrollo de los avatars, en la investigación y en el desarrollo tecnológico que ha requerido esta iniciativa a lo largo de más de 10 meses. Y lo que buscamos es poder contribuir a la sociedad y a la amistad con alguna alternativa tangible que nos permita reducir estas brechas de comunicación. Actualmente, la funcionalidad del bot es bien sencilla. Cuando ya está dentro de la plataforma de Discord, cuando estamos ya ingresados dentro de los canales de bots, más que nada, nosotros le vamos a dar acceso a los bots. Y usualmente los gamers tienen este punto bien familiarizado, donde ingresan al bot dentro de sus canales de bots, donde está el grupo de amigos ya conversando, ya jugando, y en ese momento nuestro bot incluido como un amigo más dentro de este canal va a comenzar a escuchar lo que las personas van a ir hablando. Y a través de ciertos algoritmos que hemos trabajado, que son de reconocimiento de bots junto a Google y alojado actualmente Amazon Web Service, puede lograr finalmente comenzar una traducción casi en tiempo real, o mejor dicho, en tiempo real, de todo lo que van conversando los amigos mientras van jugando. Todo el tiempo, cuando las personas estén jugando, va a poder traducir las distintas jugadas, conversaciones, y sobre todo, instrucciones actualmente. Nos hicimos cuenta, a raíz de la pandemia, que los espacios virtuales de los videojuegos se han vuelto un espacio de sensibilización muy importante en los jóvenes hoy en día. Son espacios donde ellos generan confianza, donde ellos generan muchas amistades, y que son muy importantes. A la misma vez, en el desarrollo de esta iniciativa y en nuestro proceso de investigación, nos dimos cuenta de que muchos gamers con discapacidad auditiva prefieren jugar solos y privarse de estas situaciones de socialización porque no se sienten suficientemente cómodos alrededor de estos momentos. Actualmente, el proceso de descarga es bastante sencillo. Tienes que entrar a la página de pilsen.com.pe y encontrarás la lista de interpreters en la cual vas a encontrar un descargable. Al momento de descargar, te va a dar unas pequeñas instrucciones para que puedas agregarla dentro de Discord. Y de esta manera, el bot no solo va a tener la parte del avatar, sino ya la integración dentro de toda la plataforma de Discord. Nosotros creemos que es muy importante tanto para los gamers oyentes y los no oyentes que tengan las mismas posibilidades para poder disfrutar estos espacios de entretenimiento y discapacidad. ¡Qué interesante esta iniciativa que busca promover la inclusión de las personas oyentes y no oyentes! Este bot, desarrollado en Perú, es gratuito y está disponible para que los usuarios de Discord lo puedan integrar en sus servidores. Amigos, de esta manera llegamos ya al final del programa. Gracias por su sintonía. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, pueden escribir a nuestro correo electrónico también pueden visitarnos en nuestra página de Facebook e Instagram para contactarse con el Conadis pueden escribir a su correo electrónico o también llamar a su línea gratuita será hasta la próxima semana. Ya saben, amigos, Sin Barreras, un espacio por la igualdad. ¡Gracias!